¡Buenos días! Bienvenidos al canal Ya hemos pasado la navidad, estamos en fiesta hoy también, hoy es fiesta, pero ya ha pasado navidad ¿verdad? Noche buena y ahora pues, mirad hoy como tengo todo, de juguetes y de todo y de cosas tengo toda la mesa en pantalá bombones caja por allí, caja por allí y eso, así que de que te ríes ahora vamos a ir a casa de mi hermana que no pude pasar ayer porque ayer me fui el 24, pues cenamos en casa de mi madre y hemos quedado en nosotras pues, no sé si vamos a dar los regalos, pues yo iba a su casa voy a venir a la mía y no pude ir ayer perdonad, eh ayer fui a casa de mi sogra y vivo súper tarde hechos polvo y nada escogieron allí también juguetes en casa de mi suegra de mis cuñados y demás y de mi suegra y hoy vamos a casa de mi hermana y no sé lo que vamos a hacer si vamos a ir a no sé, estaba pensando en ir a comer fuera, que hoy es fiesta no sé, muy bien así que nos grabaremos un poquito y a la vez decidimos a ver lo que vamos a hacer si vamos a comer fuera o o qué hacemos o pedimos unas pizzas o algo, no sé porque hoy no hay ganas de hacer nada nada de nada hoy es fiesta fiesta de descanso de esta, de relax así que vamos a ver qué hacemos hoy ¿no? el cocinar poco, verdad cariño ay, mi dormilón son las 12 yo me he levantado he estado bueno, el vídeo de hoy el que sale hoy lo he estado editando ahora está subiendo ahora que espero que esté para las 3 y y él ha estado mientras yo estaba editando y demás él dormía y los demás siguen dormidos siguen sobaos sobaos y él estaba encima mío yo editando y él encima mío dormido voy a borrar unas cuantas cosas porque se me está acabando la tarjeta tengo que borrar cosas de la cámara y bueno y ahora ya decidimos a ver qué hacemos desayunando, mirad hoy tienen permitido estos lujos de poder desayunar viendo vídeos, ¿eh? me está desayunando un yogur estos que nos ha mandado Kaiku sin las tosas con muesli y una fruta esto es lo que van a desayunar hoy muy bien, cariño esperándolos aquí hola hola me está tirando a ver cómo están los regalos ¿eh? jejeje ángel cierra, ya, 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 ya ¿estabas haciendo comida? ángel, mira mira lo que te ha traído papá Noel en mi casa mira ángel lo que te ha traído papá Noel se acerca ¿qué es eso? ángel es para ti ángel ¿te gusta el huevo quince? ¿lo quieres abrir ángel? ángel, venga mete la mano a ver qué hay mete la mano a mí mira mete la mano ángel a ver qué hay el huevo a ver coge te ayudo huevo quince con regalos vaya vuelo salta la otra hoja ¿eh? ¿qué? espera amor esta es la calice ¿no? espéralo en la una y otra ¿vale? ¿no se ha cortado el resto? ¿qué está? vaya tela madre mía hay que cortar el coche ahora que lo abra él venga va ángel ábrelo a ver ya está ¿me ve chocolate? no, que no no ay de verdad siempre con la boquita ¿eh? buenos días bienvenidos al canal mira mi basura ahí está tengo que salir ahora y ya le he sacado porque si no después se me olvida eh tengo a los niños dormidos a todos menos a Martí que los tengo aquí conmigo tengo que salir ahora pero bueno hoy os voy a poner unas cuantas de recetillas y voy a grabar un poco de vlog eh estoy como atontada ¿eh? un poquillo no he dormido nada bien esta noche con el peque ha estado un poco demandante esta noche está haciendo otra vez otro cambio y se ha pasado a pesar de haberle dado anoche un poquito de sopa que ahora os enseñaré hoy como le hago la sopa pues ha estado demandando prácticamente toda la noche está haciendo otro cambio y claro te levantas sin fuerza para nada hasta que no desayune no me entra la amnistía así que voy a ponerme a desayudar y voy a salir que tengo que arreglar papeles antes de que termine el año me gusta dejarlo todo soy un poco a ver que le echo a la cámara porque se está quedando sin batería me gusta a mi dejar las cosas antes de terminar el año hechas soy un poco supersticiosa en ese sentido así que voy a dejarlo todo 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 para no tener que que cuando empiece el año tengo aquí ya mi agenda que me la han echado Tapa Noel me ha tenido una agenda y me voy a poner el día con ello con todos los papeles que tengo ahí pegados en la en la nevera y todo eso tengo que dejarlo todo más o menos organizado y bueno voy a hacer la fruta para los niños mirad eso es que la fregué ayer el lo de el extractor le quité de chiquita grasa y demás estuve fregando por la noche voy a yo voy a desayunar estos bollitos tostaditos que hay más en el congelador con mermelada y mantequilla y un vasito de leche eso voy a desayunar yo y a ellos les voy a hacer la fruta esto lo voy a poner aquí o que y a le voy a poner plátano pera manzana además son grandecitos todos voy a calentar la leche y voy a poner un buen vaso de leche este vaso de 300 o así un poco más quizás incluso los vasos normales de 200 son estos los vasos normales de 200 son estos ¿vale? y este es más grande demasiadas fiestas demasiadas fiestas vienen juntas ahí de golpe podrían ponerse un poquito más separadas ahí sobre todo las comilonas el 24 el 25 el 31 el 1 yo casi que dejaría una el 24 luego el 25 una semana después y así esparciría un poquito la madre mía vaya costumbres que yo ya me estoy bueno hoy voy a comer una susta de tal porque voy a salir pero estoy empezando ya bueno ya lo habéis visto en la compra en la compra del viernes que estoy ya empezando a reducir porque si no que sí que verá que no estoy engordando pero como sigue así me acostumbro yo a a comer así tan no no está bien eso a ver que lo que más como ensalada y demás lo que pasa que sí es verdad que le estoy poniendo a a la mayoría de las ensaladas le estoy poniendo alguna salsa a Guillermo le gusta mucho pero claro Guillermo pues Guillermo no es igual que yo no sé los hombres tienen otro metabolismo diferente a la mujer queman mucho más así que bueno bueno voy a hacer esto ya que ya está todo pelado voy a poner la avena una cucharita de miel ya tienen el desayuno a los peques Mati ya desayuno antes de levantarse le he dado un buen rato se ha comido bastante a pesar de llevar toda noche pero yo siempre le doy antes de desayuno de de salir de la cama porque si no me salgo de la cama y me tengo que poner a darle no voy a hacerle la fruta a los peques que ya solo me queda la leche que se está alentando ponerle la avena y una cucharadita de miel voy a y os enseño lo que voy a desayunar les salgo quitando luego ya os enseño las recetas y demás porque voy con el porque ya me llaman viene conmigo mi hermana y mi madre me llaman que están en la puerta y yo aquí me he vestido y todo ya porque digo vale pero me queda el peque todavía bueno estoy hablando con el móvil porque mirad tengo la cámara allí cargando pero bueno así es como quedan las tostaditas mirad y y un eco con soja what jesús what y ahora me voy a poner desayuno visto al peque cojo a los otros también que uno se irá a casa de mi madre y otro se quedará con con el Alexis y así lo hago y ahora cuando venga ya pues mirad a ver que voy a hacer unas cuantas de recetillas puesto en la olla un puerro cuatro zanahorias calabaza apio y patata tres patatas vale con esto voy a hacer puré para los grandes y con el caldo voy a hacer una sopita de sémola de arroz para para Martí vale entonces cuando ya esté todo esto hervido voy a retirar un poquito de caldo para hacer esta sémola vale así que bueno el puré es el que le hago yo siempre a ellos a los mayores y Martí pues comerá ese mismo caldito y sémola de arroz ahora os enseño como lo hago yo ya he sacado ves el caldo se ha voy a hacer de aquí una cremita de calabaza bueno de calabaza de zanahoria y voy a hacer una cremita de zanahoria de puerros y demás y con esto 30 30 gramos tengo allá al pequeño llorando 30 gramos de sémola vale se le ponen cada 100 mililitros de caldo 10 por 10 gramos de sémola entonces llevar unos 300 pues 30 gramos de sémola de arroz y una cucharadita de aceite de oliva esto es la sopita que vamos a dar a Martí bueno así ha quedado la textura mirad vale ha quedado así la textura de la sopita y Martí tiene mucha hambre espera cariño que quema un poquito en el último vlog de fin de año pues este vídeo es de mezclas mira cariño ponte derecho aquí en la silla me veréis con el pelo corto con el pelo largo bueno ahora os voy a enseñar que me ha llegado un poquitito de mi rebótica que como ya se hable en varios mirad la cajita y todo es ideal la revistita con todo todo lo que tienen es una empresa que que trabaja pues muy como tradicionalmente se hacía antes y de hecho es que me encanta porque a ver mirad que me viene con los papelitos todos los botecitos y todo lo que traen viene así vale como cuando antiguamente te daban antes te daban en las boticas pues los papelitos así bueno pues como os dije en el último la última que hice la última review que hice de ellos con las cremas la champú habían sacado una gama de bebé como esta por ejemplo que este gel de baño hay varios varias cosas este gel de baño con aceite caléndula y es bio vale huele muy bien si yo ya lo he estado viéndolo huele súper bien y aparte súper suave para pues si tenéis algo de bebé con pie delicada el envase me encanta también el formato este así para poderlo poner en la baña y quedando y bueno como los ingredientes y todo es muy cuidado por ellos pues me gusta más todavía todos los productos de esta empresa aunque ya me habéis dicho que muchas de vosotras que ya la habéis escuchado mucho sobre todo por facebook que habéis escuchado mucho esta marca bueno también esto que es una crema facial que esta crema pues yo la fundo muchísimo es decir porque ahora cuando llega el frío mis niños todos le pongo a todos crema para salir a la calle con el frío mirad que ojeras tengo no flipadme que estoy de todas las fiestas las ojeras como que están ahí incrustadas para la piel de los niños para la calle cuando van a salir a la calle es muy importante ahora en invierno que se pongan una crema facial el bebé pues aún más todavía pero los grandes también porque bueno pues siempre acaban rozándose la boquita los labios entonces lo importante para ello es que se se mira 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 se da la vuelta en la silla yo no sé si esto es normal yo no sé si esto es normal esto que me hace mi bebé que se da la vuelta entera es más peligroso que una caja bomba mirad la postura cuidado 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 mirad que postura esta por dios mira que postura si pues eso a ver que te cojo ven bueno voy a cogerlo que es muy importante ay mi niño que hidratéis muy bien su carita sobre todo ahora que llegan los días de frío y demás que antes de salir a la calle pues le pongáis una buena crema hidratante y esta crema ya os digo que la he estado utilizando lo pasa lo tenía guardado para enseñaroslo porque me gusta mucho como viene con su cajita sus papelitos y su revista y demás está todo muy bien preparado y me gusta enseñarlo y la estoy usando ya y es muy hidratante así que va muy bien para todos para el pequeño tanto pequeños o grandes y de precio está muy bien la verdad que para hacer cosas así muy naturales muy hechas muy a mano con mucho cariño está muy bien de precio os dejaré abajo los enlaces para si queréis comprar alguna cosilla así y nada me voy a despedir aquí porque esto ha sido un complemento del vídeo que tenéis hoy y y me faltaba ese trocito así que nos vemos el viernes en el próximo vlog chau chau